En principio el gimnasio, como ya todos saben, fue un programa que surgió desde el rectorado y se hicieron dos gimnasios, uno en la sede Oro Verde, pero que es también para la ciudad de Paraná, para toda la costa del Paraná, acá en Entre Ríos. Y uno en Concordia, que es para la costa del Uruguay. Los dos gimnasios son muy similares, están más o menos en la misma etapa ya de finalización, esperamos inaugurarlos prontamente. En ese sentido ya tenemos gran parte del equipamiento del gimnasio y estamos esperando para terminar de poner el piso. Ya están construidos los vestuarios, el sistema de agua caliente y demás prestaciones que tiene el gimnasio. La idea del gimnasio es obviamente tener un espacio dentro de la universidad para que no solo nuestros alumnos, sino que nuestros alumnos, nuestro personal administrativo de servicios y nuestros docentes tengan un espacio propio para realizar deportes y guiados. En ese sentido también contamos con dos profesores de educación física que van a ser quienes estén a cargo de coordinar las actividades que se hagan en el gimnasio. Hoy la universidad con los profesores están haciendo actividades con los estudiantes de la universidad y entonces tienen equipos de fútbol, de básquet y de volei. Y también hacen algunas clases de natación. Entonces en principio esas actividades que están planteadas hoy van a continuar. Habrá que redefinir por ahí los horarios de las prácticas y las demás actividades que se puedan incluir a partir de contar con este espacio físico. Con nosotros como universidad pública es sumamente importante poder contar con un espacio propio y poder brindarles a nuestra comunidad la posibilidad de realizar actividad física gratuitamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.